Pero ahora sí la voy a hacer en esta hoja de rehuso, amigos, hoja de rehuso para toda la bandota. ¿Cómo la ven? Pues ahí les va, mis amigos, ahí les va a todos ustedes los que me siguen y los que me van a seguir próximamente. Ocuparemos el mismo punto. Es nuevo, vale la pena ocupar. Lo primero voy a hacer a la conejita. Primero voy a hacer la nariz. Muy bien. La nariz. Esa es la nariz de la conejita. Voy a hacerle una pata así. Y enseguida de esa nariz viene lo que sería la gorrilla. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cheers!